Darnside, light this bitch up Es posible darle con madre sobre el instrumental Hoy estoy de buenas, un buen trago se amerita Mi cerebro se estimula y esta rima se vomita Veando, poniendo el ojo todo que está prendido Yo voy tendido como bandido Un viejo mito saca la pipa o embresca Un color si no es morada, lo importante es que esté fresca Y puede que me le vale verga Si se enferma, la cura de mis males siempre le cuentan Y hierba y quiero echarle más Que quiero más Este día que no quiero terminar Solo quiero estar chingo sin malestar Te deje de fumar, te deje de molestar De este viaje no quiero aterrizar Solo quiero estar chingo sin malestar Te deje de fumar, te deje de molestar Si me doy caguama, me gusta ponerle al piso Porque hago mejor las cosas cuando me pongo bien Y hoy, ¿dónde estoy? No lo sé Lo único que entiendo es que jamás me moveré y volveré Como el sol tras cada amanecer Como una sensación que te guisara la piel Me gusta correr en nubes blancas de humo Con los ojos, ojos felices, desviar mi curso Y hoy, solo te déjate llevar Y llevaré con calma como la suena saldría Del mar, volar hasta perder el entendimiento Te sentirás mareado pero dormirás contento Un sonido, notas y letras se acoplan Mejor mi mente va flotando Como siempre el teléfono se alenta mi pulsación Sobre un torre ni paso La vida es mi inspiración De echarle más Que quiero más De este viaje no quiero aterrizar Solo quiero estar chingo Sin malestar Que deje de fumar Deje de molestar De echarle más Que quiero más De este viaje no quiero aterrizar Solo quiero estar chingo Sin malestar Que deje de fumar Que deje de molestar Chau.